En Facebook aparecemos como Radio Cultural Nuestras Raíces y nuestro correo electrónico es lucha para vivir, para sobrevivir, el débil se entrega al fuerte, realidad, él hace su propia suerte, es la verdad, siempre será así, con toda la eternidad, siempre será así, con toda la eternidad. La ley de la urla, de la urla, la ley de la urla, de la urla. El mundo mi pana, es lobo contra lobo, es mi tocaná, es lo de alfobor. La ley de la urla, de la urla, la ley de la urla, de la urla. La ley de la urla, de la urla, la ley de la urla. Esta es la ley, y nunca, nunca cambiará. La ley de la urla, nunca, nunca cambiará jamás. Esta es la ley, y nunca, nunca cambiará. Es fuerte, ganar, que te vivieras en tu alma, nada. Esta es la ley, y nunca, nunca cambiará. Ojo por ojo, siente por siente, la verdad. Esta es la ley, y nunca, nunca cambiará. La máscara de oveja, lleva el lobo atrás. Esta es la ley, y nunca, nunca cambiará. Como es por interés, no hay sinceridad. Esta es la ley, y nunca, nunca cambiará. Libre, libe, 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 libe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!